...producimos legumbres que son tan ricas y tan sanas para una excelente alimentación. Ahora les vamos a presentar un informe de lo que usted debería de comer y lo que debería darle de comer a sus hijos. ¿Para qué? Para que crezcan sanos, fuertes. ¿Cómo combina? ¿Usted come menestras? ¿Come quinoa? Acá me queda claro que Chespi no comió nada, pues, porque no creció. ¡Sí! ¡Mentira, mentira! Chespi es fuerte, no se enferma nunca, porque él dice que todas las semanas, por lo menos una vez, come lentejas. Vamos a ver este informe. Las legumbres se encuentran entre los alimentos más nutritivos que existen, rico y sano, la combinación que siempre buscamos en un solo plato. Nuestro país, territorio privilegiado, produce más de 260.000 hectáreas de este alimento. Lentejas, arvejas, frijol, habas y payares son solo algunas de sus variedades. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 9 kilos de este delicioso alimento en un año. ¿Cómo hacerlo sin cansarnos de su sabor? Realmente las menestras son muy versátiles, se pueden licuar, se pueden usar en sopas, se pueden usar también en las ensaladas, simplemente zancochadas, frías, sin ningún problema. Inclusive se pueden usar en los jugos, sin ningún problema. Va a depender de cada uno la creatividad que tenga en la cocina, pero se pueden usar de todas formas, no hay que tenerles miedo. Su precio y variedad hacen posible incluirla en nuestra dieta diaria. ¿Qué nos aportan? A ver, media taza, por ejemplo, de frejoles, tenemos lo que vendría a ser un huevo en cantidad de proteínas y lo que vendría a ser una rebanada de pan. ¿Y cuánto nos costó media taza de frejol cocido? Ni 50 céntimos. ¿Qué nos aportan normalmente las legumbres? Son carbohidratos, ¿no? De complejos, quiere decir que nos van a mantener saciados en el tiempo y nos van a dar energía. Nos aportan también vitaminas, minerales, muchas de ellas, por ejemplo, son fuentes de hierro, que ahorita buscamos mucho. A diferencia de otros alimentos, para las legumbres no hay límites respecto a su consumo. Teniendo tanta variedad en nuestro país, no comerla se podría considerar un pecado. Por ejemplo, hamburguesas de lentejas, arroz con frijoles, garbanzos con espinaca, guiso de payares, chupe de habas y muchas delicias más. No se ponga límite y dele rienda suelta a su imaginación. Muchos relacionan el malestar estomacal con el consumo de este delicioso alimento. Según la especialista en nutrición, esto no necesariamente sería la raíz del problema. Si uno tiene una dieta donde la digestión favorece, que favorezca la digestión, normalmente no se ven problemas. A veces es, no, la menestra me cayó mal, pero ¿qué es lo que comiste el resto del día? ¿Será la menestra o será que realmente tu flora intestinal no la estás tratando muy bien o tu digestión no es muy buena? Y por último, si es que realmente hay una indigestión frente a esa menestra, hay formas, ¿no? Por ejemplo, cambiar el agua de cocción. Por otro lado, también podemos usar las hierbas aromáticas como orégano, que nos ayuden a la digestión, comimos y así. Problemas de salud, como la desnutrición, pueden combatirse con este alimento. Así que recuerde usarla regularmente en sus comidas.